Música Señores, en el día de ayer también pasó o se dio a conocer la información a través del Consejo de Defensa del ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, de una solicitud al Congreso Nacional específicamente ellos están pidiendo a la Cámara de Diputados o a las Cámaras Legislativas en este caso que interpelen al director de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, Wilson Camacho, por el tema del deterioro de las cárceles. Y quiero tomarlo y hacerlo en contexto. Ustedes, ya todo el mundo ha visto lo que pasó en la cárcel de la Victoria porque se hizo, de hecho, un operativo donde se desmanteló la cantidad de equipos, tanto tecnológico, los privilegios, que todo el mundo sabe que han existido en la cárcel de la Victoria porque constantemente se hacían redadas, se incautaban armas blancas a lo interno de la cárcel de la Victoria y diferentes equipos. Pero nosotros vimos todo lo que se levantó en ese momento cuando la Procuraduría intervino tras la muerte de unos reos que desató toda esta nueva intervención en la cárcel de la Victoria y otras cárceles del país. A raíz de esto, el Procurador General de la República, quien en su gestión llevó a cabo el plan de humanización del sistema penitenciario donde hubo una inversión. Recuerden que Odebrecht pagó una cantidad de dinero por el caso de los sobornos e hizo unos desembolsos a República Dominicana y también con el caso de los tucanos donde se llegó a un acuerdo y se le pagó al Estado Dominicano una cantidad de recursos. El Procurador General de la República en ese entonces, Jan Alain Rodríguez, habló de que ese dinero se estaría utilizando para el sistema penitenciario. Una gran parte de esos recursos era para el plan de humanización del sistema penitenciario. Ese plan de humanización que trajo como consecuencia la construcción de la nueva Victoria. La nueva Victoria que también es del proceso de investigación que el Ministerio Público ha llevado a cabo en el caso Medusa porque establece que este proyecto fue utilizado como una herramienta de corrupción al interno del propio Ministerio Público y que funcionarios del Ministerio Público encabezado por el entonces procurador Jan Alain Rodríguez, utilizaron el plan de humanización del Ministerio Público para beneficios particulares y que en la Procuraduría de hecho se llegaba con dinero en bolsas, en saco. Eso es parte de lo que el Ministerio Público en ese momento ha planteado. Pues el ex procurador a través de su equipo de defensa ha dado a conocer a los medios de comunicación, no sé si a usted le ha llegado, a mí me llegó el plan o su estrategia de humanización de las cárceles y se planteaba el caso específicamente de la Victoria. ¿Y qué ha dicho su defensa? Su defensa dice que fruto del proceso del PETCA por el caso de la operación Medusa que él quería o pidió a un tribunal que se quitara ese nombre a esta operación del Ministerio Público y que los medios de comunicación no se hiciera alusión de él en ese proceso, pues dice que por ello las cárceles están en esa condición y todos los motines es porque el nuevo Ministerio Público no ha dado continuidad a un plan que traía a humanizar y que tenía nuevos beneficios para la población carcelaria en ese sentido y que culpa a la PETCA de cualquier situación que estén pasando los internos, sobre todo de estos motines, algunos dicen que son motines, otros que no, que se han dado en los últimos días donde incluso hay reclusos que han fallecido producto a ese conflicto interno. Pues con todo esto el procurador más allá de denunciar lo que tiene que ver con la condición de las cárceles ha pedido interpelar al Ministerio Público y me llamó la atención esta parte de interpelar al PETCA en primer momento solo a Wilson Camacho cuando todo el mundo sabe que la cabeza del Ministerio Público es la señora Miriam Germán Brito quien es la Procuradora General de la República y en materia legal toda interpelación o acción que se hace tiene que ser al superior inmediato. Recuerdo que en la Fiscalía del Distrito cuando se interpela al Ministerio Público a presentar acusación o cualquier situación se le envía directamente al procurador porque es la cabeza del Ministerio Público. Me llama mucho la atención que el procurador no lo haya hecho en ese momento pero quiero sí tomar en cuenta este aspecto de la solicitud de interpelar al director de PETCA con una también solicitud que hubo en el año 2019 con relación al ex procurador Yanalain Rodríguez que se hizo en el Congreso de la República precisamente porque él en su función de procurador de la República abrió un expediente de supuestamente una red de narcotráfico e introdujo el número de teléfono de la hoy directora del Ministerio Público Miriam Germán la hoy procuradora general de la República y de manera clandestina pidió autorización judicial engañando de hecho a los jueces en el momento puso el número de doña Miriam Germán y eso le daba acceso a ellos a tener información o contacto a todo lo que había en el teléfono de doña Miriam Germán que ahí es que todo el mundo ha dicho que la información que él sacó en el Consejo de la Magistratura formó parte de un sistema de espionaje que él y su equipo encabezaron contra Miriam Germán para presentarlo aquel día donde él hizo todo el escenario e informó y pidió que doña Miriam Germán explicara su relación con una persona que supuestamente estaba vinculada a hechos dolosos entonces cuando esto ocurrió señores en el Congreso Nacional y en la Cámara de Diputados específicamente que la mayoría era del partido de la Liberación Dominicana al que pertenece Jan Alain Rodríguez se armó un reperpero y quiero traer a ustedes, quiero presentarles para recordar porque esto siempre existe la tecnología, está la memoria para quienes y por eso también yo siempre digo que son buenos los cambios porque cuando se dan los cambios usted ve procesos que se repiten en el tiempo porque un día alguien está pidiendo que hagan con él lo que en otro momento estaban pidiendo que se hiciese para otro pero en ese momento no procedía y sin embargo ahora pareciese que procede porque una de las de lo que se decía es pero como vamos a interpelar a un procurador si es un funcionario que es independiente que está ejerciendo una función pública pero ahora estamos pidiendo que pase lo mismo y quiero compartir con ustedes un tuit en ese momento de Farid la diputada, en ese momento ella era diputada hoy es senadora Faride Raful del partido revolucionario moderno que fue quien en el congreso pedía de hecho que se interpele al procurador general de la república y ese tuit de Faride que es del año 2019 esto fue textualmente el 7 de marzo de 2019 Faride presenta la documentación y dice en el día de hoy depositamos junto al bloque del PRM y en virtud del mandato de la constitución el artículo 95 la solicitud de interpelación al actual procurador general de la república eso fue en el año 2019 luego de que pasó todo el tema del consejo de la magistratura y que luego recuerden que Bolívar Sánchez entonces procurador adjunto del ministerio público y director de la inspectoría en ese momento dijo que el número de Miriam se colocó por error porque estaban investigando una red de narcotráfico y que cuando ellos se dieron cuenta que fue el número de la magistrada que se puso ahí que ellos no le intervinieron el teléfono todo esto trajo una serie de reacciones que en el congreso de la república de hecho la sesión se tumbó en ese momento de las tantas veces que se hizo y quiero compartir con ustedes un fragmento de lo que recopilaron los medios de comunicación y los periodistas en ese momento cuando al congreso, a la cámara de diputados se le pedía interpelar al procurador general de la república tenemos un BTR donde aparece Faride y otro funcionario del PRM que en ese momento hablando de qué pasó cuando ellos pidieron la interpelación al procurador Jan Alain veamos en una actitud totalmente antidemocrática y respetuosa de lo que es el poder legislativo es rechazar la solicitud de modificación de agenda y ha preferido que se caiga la sesión en ese momento el presidente de la cámara cuando se le pidió que pusieran en agenda este tema porque estaba la población dominicana completa no solo indignada por lo que se hizo porque fue evidentemente un atropello grosero lo que pasó en el Consejo Nacional de la Magistratura y luego intentar dañar la reputación de una jueza de la Suprema Corte de Justicia alegando y amparándose en cosas ilegales entonces se tomó esa decisión Faride en ese momento hablaba de que se tumbó la sesión se tumbó la sesión no se sometió a votación porque no se quiso hacer y luego también de esa información quiero también recabarle otro tweet de la propia Faride y uso los de Faride porque ella fue quien tenía la voz cantante en ese momento con relación al caso de Yanalain Rodríguez y el último tweet que puso y fue el año pasado quiero compartirlo también con ustedes para que lo vean y sepamos de cuántas veces fue que se solicitó la interpelación del ex procurador Yanalain Rodríguez dice ese es un tweet de julio de 2021 12 veces nos negaron interpelar al entonces procurador al entonces procurador en la cámara de diputados presentamos constancia de espionaje e irregularidades en la investigación del caso de Brecht pero nunca imaginamos lo que dice la solicitud de medida del ministerio público al menos ahora saldrá la verdad y esto Faride hace referencia luego que se presentó la solicitud de medida de coerción del caso Medusa que cuando se procedió a someter judicialmente al ex procurador Yanalain Rodríguez es decir anteriormente no han pasado dos años no ha pasado bien dos años porque todavía no estamos en marzo estamos casi a los dos años al hoy ex procurador se le había solicitado interpelación en la cámara de diputados y nadie quiso conocer la interpelación sinquiera quisieron ponerlo en agenda se caía la sesión porque era un tema que algunos decía que eso no porque eso violenta la independencia del ministerio público que eso hizo una actuación que no podemos llamar al procurador general de la república y hoy me llama a sorpresa que el propio procurador general de la república ahora esté solicitando interpelar al ministerio público o sea en aquel momento no se podía interpelar al ministerio público porque es un tema de su independencia pero ahora estamos llamando interpelar al ministerio público en otro aspecto de una investigación abierta o sea un proceso que ya está en los tribunales que tiene una solicitud de medida y acusación en ese sentido y estamos pidiendo interpelar por el tema de las cárceles entonces en aquel momento estaba bien la bandera de la independencia del ministerio público porque está ejerciendo su función de persecutor y de investigador y ahora no podemos tener esa misma bandera ahí es donde nosotros vemos como en el tiempo como los roles cuando la gente cambia de rol entonces también cambia de postura cuando la gente cambia de función una cosa es cuando tú estás al frente y otra cuando ya estás en la acera de enfrente que es distinto miren la parte de la independencia del ministerio público y de todo órgano judicial todo órgano que tenga que ver con control yo siempre la voy a defender ¿por qué? porque una cosa no tiene que estar mezclada con la otra si en aquel momento yo entendía que al procurador no se le podía interpelar por estar haciendo una función propia de su que sabemos que fue violatoria del debido proceso violatoria de todas las normas porque fue espionaje espionaje ilegal y sobre todo porque se hizo a una jueza o sea era un un ente de hecho superior al ministerio público porque un juez es un tercero imparcial que tiene que decir si lo que dice el ministerio público es verdad o es mentira que tiene que juzgar las actuaciones del ministerio público y ese ministerio público lo estaba espiando sin autorización de un juez debidamente establecido y fundamentado y tampoco de la inspectería del poder judicial ¿por qué? porque el ministerio público no tenía competencia para hacerlo tampoco ahora no se puede interpelar a un ministerio público por una investigación en curso ¿por qué? porque son dos son poderes distintos y la naturaleza del trabajo es diferente entiendo perfectamente que el tema de las cárceles hay que aclararlo porque también el equipo de defensa de Jan Alain presenta cinco adendum a los contratos para los trabajos del sistema penitenciario de las cárceles que vimos un reportaje de cómo están las condiciones de las cárceles los lugares en donde se construyó o sea es una laguna y el mismo ministerio público cuando ingresó dijo tenemos que invertir casi el doble de los recursos que se trabajó ahí porque hicieron algo que no sirve eso nosotros lo vimos y se dio a conocer a través de los medios de comunicación hay adendas donde los precios fueron ajustados el procurador alude a esto me parece un punto también que el propio ministerio público debería igual aclarar que estos aumentos de los montos y estos contratos de adenda que se hizo con las diferentes compañías que tienen que ver con la construcción de los distintos centros penitenciarios donde se está haciendo remodelación o con la nueva victoria donde es un complejo grandísimo pero vimos las condiciones en las que se entregó eso una cosa no tiene que ver con la otra usted puede perfectamente pedir que se dé respuesta y del tema de las adendas ahora interpelar a un ministerio público sobre una investigación en curso de verdad que no es no es a lo que apelamos en República Dominicana no es el estado de derecho ni el ejercicio de la función pública que nosotros aspiramos porque una cosa muy distinta es los aspectos meramente administrativos los aspectos que tienen que ver con cosas puntuales del funcionamiento a otras relacionadas a investigaciones penales en curso porque ¿cuál es el trasfondo que tiene todo esto en curso? es ver también la parte de la investigación penal y esto no hay otra persona que pueda dar respuesta si no es un juez debidamente acreditado que pondere lo que diga o no el ministerio público también la paz de la detención de obras todos aquí sabemos que cuando un proceso judicial está en curso y hay una obra que forma parte de ese proceso judicial lamentablemente se detiene ¿por qué? porque hay que hacer una auditoría creo que todavía no tenemos la auditoría de lo que se ha hecho en la nueva auditoría y en las otras cárceles del país que fueron parte del plan de humanización del ministerio público no tenemos los datos de la auditoría de qué se hizo y qué no se hizo cómo se hizo y hasta dónde se ha llegado no recuerdo haberla visto probablemente haya salido y tenga un lapsus es probable porque como humana que soy no soy infalible entonces yo puedo haber cometido ese error ahora no es lo mismo cuando una obra o un bien está sometida a ese proceso a que usted está haciendo una actitud completamente irregular y que vaya contra la ley pero me llama mucho a suspicacia el que interpelen o pidan interpelar al director de la PETCA cuando quien tiene que dar respuesta de todo lo que hace el ministerio público es la magistrada Miriam Germán Brito que es la cabeza del ministerio público ella es la que representa en todos los escenarios al ministerio público porque interpelar al director del PETCA y no a la procuradora general de la república porque llamar al PETCA a un caso donde anteriormente entendíamos que no se puede interpelar al ministerio público por un proceso que lleve en curso pero ahora si lo podemos hacer porque hay un interés particular o está afectando entiende que se está vulnerando algún derecho así que yo creo que la barra de defensa del procurador tiene como muchas cosas que ponderar porque de hecho a mí a veces está un poco resuelva uno puede decir que ellos no tienen nada que ver pero hasta coincidencia me surge de que tengamos tantos hechos en las cárceles y que al mismo tiempo el procurador esté hablando de las condiciones de las cárceles y envía notas de prensa y te envía todo lo que es el plan de humanización que invito a que entran a esa página porque está está ahí la crearon y hay una realidad virtual que uno puede navegar de lo que ellos están presentando de lo que fue el plan de humanización que entregaron a este país y que costó miles de millones de pesos pero que a la fecha cuando fue entregado no se podía llevar a nadie porque no estaba en condiciones para recibir a los internos y tienen múltiples críticas de su infraestructura y todo lo que lo que ahí avale entonces yo creo que la defensa del ex procurador general de la república de verdad como figura como ex procurador general de la república que maneja las leyes y que conoce tiene un poco que no sé revisar este tema revisar estos puntos porque otro elemento que a mí también me parece muy desatinado en el sentido de que hace mucho aquí hemos cuestionado en república dominicana el que usted esté atacando la reputación de un juez por el tema de que haya que tenga un proceso judicial en curso y lo hemos cuestionado tanto cuando lo hacía el ministerio público porque el ministerio público llegó en un tiempo que estaba muy fervientemente acusando a los jueces y tenía una trinchera para los jueces que eso eso lo cuestionamos sobre todo porque una cosa desborda su radio de acción y otra ahora lo que hace el ex procurador por ejemplo con la magistrada Kenya Romero que le está demandando por unos 15 millones de pesos por entender que ella y su secretaria no son imparciales que eso también es un juego de un poco de la presión que en algún tiempo y no en algún tiempo recientemente estábamos acostumbrados a las anteriores autoridades que si no te puedo apretar la tuerca por un lado yo te la aprieto de otra que muchas personas te estaban haciendo muchas denuncias alegres en contra de jueces y eso nosotros lo conocimos y los que estuvimos en los tribunales lo vimos en muchos momentos que porque un juez no dio una decisión que usted no le entregó le va y le somete una acción disciplinaria que hubo y recuerdo que la propia magistrada Miriam Germán en la cumbre judicial que se realizó en el año 2017 o 18 no recuerdo muy bien la fecha hablaba de eso de que el juez no estaba demasiado expuesto y que por cualquier cosa le sometían a un juicio disciplinario como un mecanismo de coartar su independencia y eso siempre fue una forma que las anteriores autoridades y no descarto que en algún momento ahora alguien quiera también hacerlo lo utilizaba como mecanismo de presión bueno si estás actuando y no quieres responder yo te pongo una denuncia disciplinaria y mientras tanto tú estás en la palestra pública estás en los medios de comunicación que yo te estoy interpelando disciplinariamente porque habrías incurrido en un acto doloso contra que violenta la misma ley de carrera del poder judicial y los principios de la constitución y las leyes dominicanas eso tampoco es una buena estrategia y lo estoy haciendo en buena ley lo estoy diciendo porque es algo que entiendo que no hace para nada bien a la defensa del ex procurador y siquiera al sistema de justicia dominicano no podemos pasar a esto de que vamos a amedrentar de una forma u otra a un juez u otro porque entendamos que no nos dio respuesta usted tiene toda la razón discútalo en los escenarios judiciales que es lo que siempre se dijo cuando interpelaron al procurador general de la república o cuando pedían interpelarlo en aquella ocasión que era lo que se decía no esto es un tema que pasó en el consejo nacional de la magistratura y el ministerio público tiene una investigación abierta pues vamos a debatirlo en los escenarios que tienen que que ver con la justicia porque el congreso no tiene nada que ver si en ese momento el congreso no tenía nada que ver entonces porque ahora el congreso tendría algo que ver con interpelar una acción que el ministerio público está llevando a cabo entonces hay elementos que al sistema de justicia dominicano de verdad no le hace bien no le hace para nada bien no le hizo bien que nombraran a personas vinculadas a los partidos políticos en los diferentes estamentos en la judicatura o en el ministerio público mucho menos le hace bien cuando usted quiera desacreditar lo poco que tenemos en la justicia lo poco porque ha costado restaurar la credibilidad del poder judicial y del ministerio público entonces en un momento que estamos intentando restaurar la confianza de la población en nuestro sistema de justicia porque hay gente independientemente que hay algunos que cometan actos porque no voy a decir que son santos pero hay mucha gente en la judicatura y en el ministerio público que hacen un trabajo señores que usted no se lo imagina un trabajo que no se paga con nada y es solamente un tema de vocación y apegado a las leyes entonces vamos a revisar esta parte si anteriormente interpelar al procurador no era lo que procedía entonces ahora porque procede interpelar al director de la PETCA nosotros vamos a hacer otra pausa al regreso también continuamos hablando del ministerio público pero desde otro ángulo volvemos ahora en la cosa como es